Este 18 de mayo no es un día cualquiera, es que en Chile se conmemora el día contra la explotación comercial sexual de niñas, niños y adolescentes. En Magallanes este delito es prácticamente invisible y los expertos lo definen como aquella actividad en la que un adulto utiliza a una persona menor de 18 años con propósitos sexuales a cambio de dinero o amparo o protección. Desde la ONG Raíces ahora con oficina en Magallanes aseguran que es mal utilizado el concepto de prostitución infantil para referirse a esta vulneración dado que los niños y niñas y adolescentes que se ven involucrados en dinámicas de comercio sexual no lo hacen por iniciativa propia sino que siempre existiendo un adulto que facilita y promueve la conducta mediante el engaño o la coerción. Bueno la corporación ONG Raíces se ha unido a los amigos acá todos de la zona, todos que partieron con el PIE Magallanes que sin ser su temática de trabajo ellos se fueron involucrando en el tema de la explotación sexual y hoy día felizmente contamos con un proyecto especializado en el tema acá en la región. Desde el 2010 a la fecha el PIE detectó 20 casos y eso que no era su especialidad insisto, hoy día hay 9 casos que el PIE le está traspasando este proyecto especializado y bueno nosotros consideramos que como en todas partes del país una vez que se empieza a trabajar en la temática en profundidad van a surgir muchos más casos porque esto está invisibilizado, no se ve, es un delito y un crimen y una violación extrema a los derechos humanos fundamentales del país. La consigna es una sola, tu silencio es complicidad, es por eso que desde ONG Raíces aconsejan que si alguien ve o sabe de algún caso lo denuncia a las instituciones policiales o directamente al ministerio público, de esta manera se aplicarán los protocolos necesarios para ayudar al niño, niña o adolescente y a todo su entorno familiar. Es importante que cuando una persona detecte indicadores de una posible victimización en esta temática se pueda acercar con una denuncia que también puede ser anónima, no necesariamente tiene que ser pública, una denuncia que puede ser en el ministerio público, a las policías tanto PDI como a calabineros y también se puede acercar a nuestro centro también como para recibir orientación, poder recibir algunas indicaciones con respecto a cómo llevar a cabo esta investigación. El año 2005 en Brasil se registró el caso de una niña que fue maltratada, violentada y finalmente asesinada, situación que motivó que en aquel año se conmemora el día contra la explotación comercial sexual de niños, niñas y adolescentes, campaña que traspasó las fronteras hacia otras naciones, incluyendo a Chile.